Ahora, ¿y qué me deseas? Dímelo. ¿Qué me deseo? Vita, chulada. Quiero escucharte gritarle furitito, placer. Dime qué has estado esperando este momento. No te imaginas, Acacio, lo que he estado esperando este momento, toda mi vida. Vete al infierno, cerdo. ¡Adiós! 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 ¡Han primavera! ¡Vamos con jajuns! ¡Jajuns! ¡C riots!